Música Bien señoras y señores, vamos a comenzar con el primero, bueno, con el segundo, porque ya hemos salido el primero aquí en San Gabriel Y ahora viene nuestra guapísima, Laura, esa sí, Laura guapísima ella Bueno pues ella va a ser un numerito acrobático en el agua, acrobático, watching acrobatic, number Un aplauso, piquen, Laura, gracias Vamos a empezar con el segundo, pues ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!